Tienes que cambiar Aquí te quedarás Si Cristo viene y no cambias Aquí te quedarás Tienes que cambiar 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 Y feliz serás Y te limpiarás De toda maldad Y si no estás limpio Aquí te quedarás Y si no estás limpio Aquí te quedarás Tienes que cambiar Tienes que cambiar Tienes que cambiar Tienes que cambiar Si Cristo viene y no cambias Aquí te quedarás Si Cristo viene y no cambias Aquí te quedarás Tienes que cambiar 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 Y al cielo entrarás Tienes que cambiar Y aquí os verás Y si no cambias Aquí te perderás No tendrás vida Y te condenarás Tienes que cambiar Tienes que cambiar Tienes que cambiar Tienes que cambiar Tú no puedes decir Que vivirías Sin haber un Dios Porque es mentira Él te creó Él nos creó Tú no puedes decir Que lo que has tenido Es por tu sudor Lo que has tenido Es por misericordia de Dios Es por misericordia de Dios ¿Qué haría yo Sin mi Jesús? Sin mi Señor Sin su perdón Sin su amor ¿Qué haría yo? Él fue quien me dio Un corazón Un corazón Que late en mí Un espíritu Que me hace vivir En su amor Él dio alegría a mi ser Él dio alegría a mi ser Tú no puedes decir Tú no puedes decir Que vivirías Sin haber un Dios Porque es mentira Porque es mentira Él te creó Él nos creó Tú no puedes decir Tú no puedes decir Que lo que has tenido Tú no puedes decir Él fue quien me dio Un corazón Que late en mí Un espíritu Que me hace vivir En su amor Él de alegría a mi ser Lleno un vacío Que había en mi corazón Me dio gran gozo Me dio paz y amor Y me salvó ¿Qué haría yo? Sin mi Jesús Sin mi Señor Sin su perdón Sin su amor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente Y seas valiente Y seas valiente Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente Porque yo soy Jehová tu Dios Que está contigo Porque yo soy Jehová tu Dios Que está contigo Que está contigo Donde quiera Que tú vayas Solamente esfuerces Solamente esfuerza Te hice muy valiente Y él hará prosperar La obra de tu camino Solamente esfuerza Te hice muy valiente Y todo te saldrá bien Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente Mira que te esfuerces Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente Y seas valiente Porque yo soy Jehová tu Dios que está contigo Porque yo soy Jehová tu Dios que está contigo Porque yo soy Jehová tu Dios que está contigo Donde quiera que tú vayas Solamente esfuérzate y sé muy valiente Y él hará prosperar la obra de tu camino Solamente esfuérzate y sé muy valiente Y todo te saldrá bien Hay una ciudad que nadie ha visto Y que del cielo descenderá No tiene estrellas, sin embargo grande es su luz Porque el Señor Dios la iluminará Cielo nuevo y tierra nueva Que allá arriba bajarán Y este cielo y esta tierra pronto pasarán Cielo nuevo y tierra nueva Que allá arriba bajarán Y este cielo y esta tierra pronto pasarán Está rodeada por un gran muro Pero por dentro es de oro puro Está adornada con toda clase de piedra preciosa Y tiene un río muy limpio que resplandece como el cristal Cielo nuevo y tierra nueva Que allá arriba bajarán Y este cielo y esta tierra pronto pasarán Cielo nuevo y tierra nueva Que allá arriba bajarán Y este cielo y esta tierra pronto pasarán Pronto pasarán Pronto pasarán Pronto pasarán Te doy gracias Señor Con toda mi alma Porque cuando te hablaba Tú me escuchaste Delante de ti Yo te canto Y ante ti Me arrodillo y agradezco tu amor Pues mayor Que tu fama es tu promesa El día que clamí a ti Tú me escuchaste Le impugniste a mi alma Mucho valor Por eso hoy Te doy gracias mi Señor Y te pido No me alejes De tu santo amor Te doy gracias Señor Con toda mi alma Porque cuando te hablaba Tú me escuchaste Delante de ti Delante de ti Yo te canto Y ante ti Me arrodillo Y agradezco tu amor Pues mayor Que tu fama es tu promesa El día que clamí a ti Tú me escuchaste Le impugniste a mi alma Mucho valor Mucho valor Por eso hoy Te doy gracias mi Señor Y te pido No me alejes De tu santo amor Por eso hoy Te doy gracias mi Señor Y te pido No me alejes De tu santo amor De tu santo amor Es tu día madre Y hoy viene a mi mente Tantos recuerdos De mi niñez Cuando me encontraba En tus brazos madre Tú me consolabas Con besos y amor También me recuerdo Cuando estaba enferma Tú te preocupabas Y sufrías igual que yo Me dabas esperanza Me decías Esperen Dios No, no te preocupes Mañana estarás mejor Mañana estarás mejor Yo te agradezco madre Cuando me castigaste Porque he comprendido Porque he comprendido Que era por mi bien Y estoy agradecida Por este bello regalo Que Dios ha permitido Que yo pueda tener Recibí otro grande calor El día que vine a Cristo Vine arrepentida Y Él me perdonó Estuve llorando Y Él me consoló Estuve muy triste Y Él me hizo reír Por eso le amo mucho madre Porque Él me dio Este cariño grande Que eres tú Y es tu amor Porque Él te llenó de amor Para darte a mí Por eso te amo mucho madre Jamás te olvidaré Por eso te amo mucho madre Jamás te olvidaré Por eso te amo mucho madre Jamás te olvidaré Por eso te amo mucho madre Jamás te olvidaré Si tú quieres salvar tu vida Búscalo Si tú quieres haber vendido Oir a tu voz Búscalo Él es la luz De tu camino Él a ti fuera No te echará Él no te despreciará Pero nunca mires Hacia atrás Nunca mires Hacia atrás Y no vuelvas A pecar Pues ya tú Tienes su luz No te vayas No te vayas A cegar Nunca mires Hacia atrás Y no vuelvas A pecar Pues ya tú Tienes su luz No te vayas A cegar Si tú quieres llegar Al cielo Búscalo Pues seros Dios Por un camino El Salvador Búscalo Él te dará Él te dará La paz De tu alma Tú eres La oveja Perdida Que el pastor Quiere encontrar Tú vales Para él Mucho más Que las demás Nunca mires Hacia atrás Y no vuelvas Y no vuelvas A pecar Pues ya tú Tienes su luz No te vayas A cegar Nunca mires Hacia atrás Y no vuelvas A pecar Pues ya tú Tienes su luz No te vayas No te vayas A cegar Pues ya tú Tienes su luz No te vayas A cegar No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Yo andaba en ese mundo En el que quizás Tú también andas Yo tenía mi alma vacía Y mi alma No era nada Hay que pensar Que no somos Nada ante Dios ¿Por qué Tanto orgullo Y tanta vanidad? Si ante Dios Todos somos iguales ¿Por qué No todos Buscan a Dios? Si Dios Es amor Cristo es vida Cristo es perdón Para el más pecado Si Dios Es amor Cristo es vida Cristo es perdón Cristo es perdón Para el más pecado Yo 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 Estaba en el pecado Pero yo Le conocí a Él 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 Te promete Vida Si tú Lo sigues A Él Él Te escucha Es mi Dios vivo Dios Él 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 Abrele tu corazón, no, no dejes que se vaya, dile que vuelva, que te perdone y que te lleve con él. Si Dios es amor, Cristo es vida, Cristo es perdón para el más pecado. Si Dios es amor, Cristo es vida, Cristo es perdón para el más pecado. Para el más pecado. ¿Qué grande opresión siento en el alma mía? Mi alma tiene sed de orar más cada día. No comprendo ya, a los míos me siento lejos. ¿Qué pasa, Señor, con mi corazón? ¿Qué pasa, Señor? Es falta de tu amor, Señor, lo necesito. No se puede vivir sin ese amor bendito. Perdóname, Señor, dame ese amor de Cristo. Si tú no me lo das, ¿de qué vale vivir si no es por tu amor? Tú no me has dejado, yo sé que estás conmigo. Tú no me lo das, tú no me lo das, tú no me has dejado, fui yo quien se alejó. Perdóname, Señor, estoy arrepentida. Perdóname, Señor, jamás te dejaré, siempre te serviré. Es falta de tu amor, Señor, lo necesito. Perdóname, Señor, no se puede vivir sin ese amor bendito. Perdóname, Señor, dame ese amor de Cristo. Si tú no me lo das, ¿de qué vale vivir si no es por tu amor? Si tú no me lo das, ¿de qué vale vivir si no es por tu amor? Perdóname, Señor, me lo das, ¿de qué vale vivir si no es por tu amor? Señor, Señor, te necesito. Señor, Señor, te necesito. Señor, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Señor, te necesito, Señor, te necesito, te necesito, Señor, enséñame a amar. Señor, enséñame a querer, Señor, enséñame a adorar tu nombre, Señor, enséñame a amar. Señor, enséñame a querer, Señor, enséñame a adorar tu nombre, Señor, te necesito, Señor, te necesito, Señor, Señor, te necesito, Señor, te necesito, Señor, te necesito, Señor, te necesito, Señor, 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 enséñame a amar, Señor, Señor, enséñame a querer, Señor, Señor, enséñame a adorar tu nuevo hombre. Señor, Señor, enséñame a amar, Señor, Señor, enséñame a querer, Señor, Señor, enséñame a adorar tu nuevo hombre. Señor, Señor, enséñame a amar, Señor, Señor, enséñame a querer, Señor, Señor, enséñame a adorar tu nuevo hombre.